La noticia obviamente me pegó bastante. La noticia obviamente me pegó bastante. La noticia obviamente me pegó bastante. Empecé a trabajar desde que tenía como 11 o 12 años, pero sí llegó un momento en mi vida donde dije, sabes que si esto es lo que quieres hacer, si la actuación es lo que quieres hacer como tu carrera lo tienes que hacer bien. Entonces me fui a Los Ángeles teniendo 18 años a vivir solo y a entrenar mi arte, tanto actoral como musical. Entonces una vez que regresé de Los Ángeles todo lo que aprendí lo quería poner en práctica, o sea, de que sirve aprender algo si no lo puedes poner en práctica. La noticia y la vida me trajo Señora Acero y ha sido un personaje que ha crecido conmigo, que me ha dado de los retos actorales más cañones que he tenido en toda mi carrera y en verdad estoy muy agradecido con la historia, con cada una de las personas que formaron parte en este viaje porque han sido bastantes. Me quedo corto tratando de nombrar a cada una de las personas, las tengo en mi corazón, las tengo en mi memoria. Ha sido un proyecto inigualable que si me marcó un antes y un después. Me quedo con una familia, que es mi familia Acero, me quedo una de mis grandes bendiciones en la vida que es Carolina Miranda, me quedo con la mentalidad de que si quieres se puede, de que nunca es suficiente, de que siempre puedes seguir adelante, de que siempre puedes aprender más, de que siempre puedes soñar más. Pero también me llevo una clase de humildad de trabajar de lunes a sábado días y jornadas de 15 a 17 horas de trabajo muy duras pero que valen la pena al ver a las personas verte y decirte, Salvador, guau, no puedo creerlo. Entonces yo creo que me quedo con el gran éxito que tuvo esta saga y estoy muy triste, pero también muy orgulloso de que lleguemos a un cierre y pues nada de aquí para adelante y creo que todos tenemos un plan maestro, cada uno de nosotros y espero que a cada uno de nosotros se nos dé la luz. En cuanto a nivel actoral he cambiado muchísimo. Yo venía regresando de Los Ángeles, venía de aprender diferentes técnicas y las quería poner a prueba, entonces Salvador fue un personaje que desde el primer capítulo de la segunda temporada cuando lo secuestran y le meten droga en la panza y el brother se colapsa en el aeropuerto, eso para mí fue uno de los retos actorales más grandes de mi vida. Y no paró ahí. En la tercera temporada quiere vengar la muerte de su madre Sara, encuentra a su hermana Vicenta, se entera de la tradición de su hermano Pepito, en la cuarta temporada ya es un señor, un hombre. Entonces actualmente ha habido un cambio increíble. Creo que el Michel que empezaba esta serie era un Michel soñador, un Michel que decía, guau, no sé lo que me espera pero me voy a partir todo lo que sea para poder lograr hacer una diferencia en este proyecto y poder poner mi nombre en alto. Y creo que lo logré. Ahorita el Michel que se queda es un hombre, un artista que ya entiende todos los lados de esta profesión porque no es solo llegar y actuar, es saber qué se toma para actuar, cuántas horas, negociaciones, contratos, jornadas de trabajo, continuidad. Entonces me voy como un artista, que es lo que en verdad quiero hacer. Yo no quiero ser un galán de telenovelas, yo no quiero ser una carita guapa, yo no quiero ser un cuerpo bien definido, quiero ser un artista, quiero ser un actor, quiero ser una persona que cuando vean pueda inspirar más allá de, guau, quiero ser como el sino, quiero lograr lo que él logró. Creo que vamos en buen camino y lo que nos espera es muchísimo mejor. Edit post.